Burla. Madonna causa polémica por imitar la Virgen y a Jesús. La famosa cantante estadounidense, Madonna, causó polémica al mostrarse por medio de su Instagram como si fuera la Virgen, ocasionando miles de reacciones. Y es que Madonna ha vuelto a despertar críticas por posar como una Virgen en las ediciones de Vanity Fair para Italia, España y Francia. Asimismo, la cantante adorna la portada de tres ediciones diferentes para el mes de febrero en el lanzamiento del proyecto anual Icon Issue, el cual celebra a las leyendas que contribuyen a dar forma a la cultura moderna. Las imágenes creadas por los fotógrafos Luigi e Yango destacan la cantante como una Virgen llorando. Completa con una espada, así como con un corazón perforado en el exterior de su pecho y otro en el que interpreta a un Jesús en una última cena de mujeres. En su publicación dio a conocer que se involucraron a más de 80 colaboradores. Además, señaló que también dará lugar a una futura exposición, un cortometraje y una actuación de arte urbano. Cero todo veo que ya se les acabó la creatividad. No veo arte, no veo nada. Lo único es mofa de lo que si creemos en el Altísimo y su madre. Fracaso total. Esto sobra. Se puede hacer creación artística sin llegar a lo excesivamente grotesco y no es necesario seguir usando imágenes o escenas religiosas para mofarse. Si no crees debes ser respetado, pero si crees también. Se trata de respeto a los dos, fueron las críticas por parte de los seguidores. Según varios medios, Madonna se vistió para la sesión con diseños de John Galliano para Maison Margiela, Gucci, Dolce y Gabbana, Jean-Paul Gaultier, entre otros grandes diseñadores. Bajo la dirección de su colaborador habitual, de grande Akerlund. En el artículo habla sobre feminismo, sexualidad, religión y diversidad, también sobre su regreso al escenario y los planes para su larga película biográfica en proceso. El diario NY